En el marco de un duelo también que nos pidieron y nos solidarizamos con la familia de Micaela García, nosotras somos del Movimiento Evita, Micaela García era compañera de la JP Evita, del Movimiento Evita, nuestra compañera, y junto con el colectivo Ni Una Menos, en Córdoba, hemos decidido reunirnos, convocarnos hoy para recordar a la compañera, para seguir denunciando la violencia machista que se lleva todo el tiempo una mujer en la Argentina, y fundamentalmente para recordar, más allá de las crónicas policiales, su condición de militante. En Boulevard San Juan y Vélez Arfil se llevó a cabo la concentración organizada por Ni Una Menos, exigiendo justicia por el crimen de Micaela García. La triste noticia, hoy tener que seguir exigiendo justicia por una mujer más que es asesinada a causa de la violencia del género, es triste, da bronca, da indignación, pero queremos transformar todo eso en algo positivo para nuestra sociedad, que es que no queremos que siga sucediendo, que no queremos Ni Una Menos, como dice el eslogan, exigir que destituyan, en este caso al juez penal, como nosotros hicimos con el fiscal Ollanarte, cuando le hicimos el jury a los dos días se jubiló anticipadamente y hoy está disfrutando en su casa de una jubilación de privilegios. Venimos de la Facultad de Trabajo Social, venimos acá a acompañar la movilización en pos de Micaela para que se dé justicia, por todos estos crímenes que están pasando la mujer, culpa de un sistema machista y patriarcal que nos vive oprimiendo. ¿Te sentís segura con la justicia que hay, con los jueces que hay? Y no, por supuesto que no, si termina pasando estas cosas, por ejemplo, tenemos que juntarnos nosotras y movilizarnos para que estén, y no terminan visibilizando las causas, se terminan cortando los presupuestos de los programas en defensa de la mujer y acompañamiento de que sufren violencia, y tenemos que ser nosotras las que salimos a la calle. Muy feo lo que pasó, nos pegó a todos, y bueno, como dicen, era militante, o sea, quería un país mejor, y además, nada, puede ser tu hermana, tu madre, una futura hija mía, yo no quiero que vuelva a pasar nunca más. Entonces, bueno, por eso estoy. El gobierno de Córdoba no puede mirar para otro lado porque es cómplice, faltan políticas públicas permanentes. Así que hoy, en nombre de Micaela y su lucha, seguimos porque la lucha continúa. Gracias. 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 Gracias.